El domingo pasado yo empecé a hablar de siete virtudes que hacen que tu fe sea una fe sólida, que sea una fe que dé fruto y que no prevalezca fácilmente, que no se robe. Y la primera virtud que se añade o que se debe añadir, esto lo dice el apóstol Pedro, él nos dice que con esmero, que le pongamos ganas, como dicen los mexicanos, a que nuestra fe crezca porque si no añadimos esto a nuestra fe, es posible que nuestra fe más bien se muera. Ustedes saben cuando usted arma un asado y pone leña, usted tiene que estar pendiente de que ese fuego quede avivado, pero hay una vez el fuego prende bien con esa leña y usted ya puede descansar porque el fuego está firme. Y eso es lo que el apóstol nos aconseja y la primera virtud que el apóstol dice en primera de Pedro, yo les hablé la vez pasada, pero vamos a hablar de la segunda que es añade el conocimiento a tu fe, el conocimiento. La primera vez, el domingo pasado hablé de una excelencia moral, añade una piedad que es una excelencia moral, pero ahora dice añádele conocimiento y es tan importante el conocer y usted me dirá, pero ¿qué tengo que conocer yo en la fe? Precisamente saber, precisamente saber qué más hay en esta fe, la fe en Jesucristo, la fe en creer que Dios existe, que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, que nos dio perdón de pecados, que nos dio también sanidad, que nos dio libertad. Creer en eso es la entrada a un montón de beneficios y muchas veces nos quedamos en la orilla o nos quedamos a medias cuando no avanzamos en el conocimiento de nuestra fe, en conocer quién es Dios, lo que Él ganó para ti. Y cuando no lo conocemos de alguna manera vivimos todavía atados, vivimos todavía limitados, porque la falta de conocimiento, no solamente en la fe, en cualquier área de la vida en que tú te desempeñes, te hace sentir quedado, te hace sentir atrás. Por eso es importante que nos expongamos a conocer la obra de Dios en nosotros. Y Jesús lo dice de esta manera, Él dice que conoceréis su verdad y la verdad nos va a hacer libres. Cuando en este país en 1863 el presidente Abraham Lincoln firmó el acta para liberar a los esclavos, no crea que la noticia hizo o el acta no liberó inmediatamente a los esclavos. ¿Por qué no los liberó inmediatamente? Porque no conocían que este acta se había firmado. Y dice la historia que primero en los estados del norte corrió más rápido la noticia, pero cuando la noticia quiso llegar a los estados del sur, que era donde la esclavitud estaba arraigada y lo que causó una guerra tremenda civil en este país, duró más años, pero aunque se había firmado un acta, los esclavos no habían sido libres hasta que llegara la noticia de la verdad. Y muchas veces nosotros andamos creyendo, viviendo en una mentira para nuestras vidas, cuando el Señor ha dicho en su palabra, yo morí en la cruz para que seas libre, yo pedí la libertad. Y además, la verdad de saber cómo nos ve Dios, la verdad de saber quiénes somos en Cristo y en Dios, nos hace también caminar libres del temor. Porque el temor siempre va a tener su base en una mentira, el temor siempre te va a pintar un panorama oscuro, nunca te va a ir bien, tú no vas a salir de esta, tú vas a quedar tirado, vas a fracasar, como pasó en el pasado. Tal vez tenga un poco de razón, pero no siempre la razón es la verdad. Y de ahí se amarra para mantenernos libres. Pero cuando nosotros conocemos la palabra y qué dice Dios de lo que ganó, lo que Él pelea por sus hijos, para los que confían en Él, cómo Él está por delante de nosotros, entonces yo puedo ser libre del temor. Y cada vez que Él venga a tocar a la puerta con sus mentiras, yo tengo que ir a la verdad del acta que se firmó para mi libertad. Y le tengo que decir, disculpe, pero aquí usted no tiene entrada en mi vida. Disculpe, pero yo no decido creer esa mentira. Yo me paro. Y dice su palabra en Isaías, dice el profeta, dice, Señor, Tú guardarás en completa paz. ¿En qué paz? Completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y esa es la verdad. Cuando nosotros decidimos ante la crisis de la vida, ante la soledad que enfrentamos, ante las noches frías o ante la enfermedad, o de pronto estás en un hospital o en una cárcel, en una situación que tal vez nunca te imaginaste estar. Pero aún en esa situación, como dice el libro de Job, aunque yo esté en el polvo, yo sé que porque mi Redentor vive de ese polvo, el Señor me va a levantar. Y esa es la mentalidad de aquel que persevera en las promesas de Dios. Así que yo te invito que atraigas a tu vida, a tu fe, el conocimiento. ¿Qué fue lo que Cristo hizo por ti? Y que decidas vivir en la verdad de lo que Él compró para ti y no en la mentira que tal vez siempre has vivido o que el enemigo siempre te quiere tener atrapado. Eres libre, eres un hijo de Dios y empieza a caminar en esa verdad. Y usted dirá, ¿cómo empiezo? Pues bienvenido a Lakewood. En Lakewood tenemos programas en donde te podemos decir cómo empezar en tu fe. Y hay un curso aquí nomás en el segundo piso que se llama Nuevos Comienzos. Cuatro clases. No, ah, me perdí una. No importa. Esos se van a estar rotando. Después tenemos un programa que se llama Mi viaje. Y es ese viaje de crecimiento. ¿En qué? En el conocimiento de la verdad de Dios. Y a veces seguimos batallando y somos, dice la palabra, y seguimos como niños otra vez y otra vez dependiendo de otros. Cuando el Señor te dice, ya yo te veo como una persona madura. Como una persona que en vez de estar necesitando, es una persona que va y ayuda a los demás. ¿Por qué? Porque conoció, experimentó y ahora puede enseñar a los demás. Eso es lo que quiere el Señor también para tu vida de fe. Que crezcas, que seas productivo, que des mucho fruto, pero sé intencional en añadir a tu fe conocimiento. ¿Le entra iglesia? Sí, me acepta el desafío. No me lo acepte a mí. Acépteselo al apóstol que dijo, añádelo a tu vida porque va a tener mucho fruto. Y quiero decirte que esto aplicado en la vida diaria, quizá muchos que han llegado a este país recientemente, tienen limitaciones. Y una de las grandes limitaciones que tenemos es el idioma. Nos sentimos de pronto nerviosos de poder aprender el idioma, el inglés. Pero yo quiero animarte, que pongas esmero. Que si Dios te ha traído a este país, pon esmero. Y sí puedes, ese cuento, ese dicho de que el loro viejo nunca aprende a hablar, eso es mentira. Usted sí va a poder, usted aprenda, usted. Y es más, tome ahora provecho de los hijos que están aprendiendo mejor. Y permíteles que te corrijan, que te enseñen para que puedas perfeccionar y sentirte más seguro. Porque te ha traído Dios a esta tierra a prosperar. Y una de las grandes cosas para poder sentirnos cómodos y libres en este país es podernos comunicar bien. Así que ya les dejo tarea. Mire que estamos en marzo, yo sé que usted en diciembre o en enero dijo, este año sí que aprendo inglés. Bueno, ya vamos en marzo, vamos, compra el curso, inscríbase en algo. Pero hágalo, que tal de pronto un oficio que quieras empezar, una carrera, algo, empieza a decirle. Como una vez un señor me dijo, yo aprendí este oficio, ¿sabe cómo? Con la universidad de YouTube. Yo dije, oh wow, la universidad de YouTube, sí. Yo me busqué todos los videos de cómo hacer esto y mire ahora lo que he logrado. Le felicito. Hoy en día hay herramientas. Busque, conozca, porque la verdad y el conocimiento de las cosas nos hace caminar seguros, nos hace crecer. Así que yo quiero ver a esta iglesia creciente en todas las áreas de la vida de ustedes. Amén. Les bendecimos.